La democracia es la expresión más alta de voluntad popular. Hace 40 años atrás, gobernados por la dictadura, después de ascender al poder, existió una esperanza al cambio. Sin embargo, hoy regresan al pasado, siendo el pueblo objeto de una nueva agresión. Yo no quiero eso para mi patria. Pueblo ecuatoriano, la vida es exigencia, es reclamo. Si analizamos el contexto en que se desenvolvió el país, controlado, dirigido por la dictadura, tiene que ser historia. Es necesario aclarar algo. El Ecuador quiere un cambio en la administración, en los aspectos económicos. Y ustedes saben de las limitaciones que ha padecido el gobierno ecuatoriano. La riqueza petrolera, los recursos con que se contaron para administrar el Ecuador, necesariamente el país debió estar en muchas mejores condiciones o en no tan malas condiciones como las que recibimos del Ecuador. Preguntémonos ecuatorianos a los requerimientos fundamentales de solvencia moral para elevar una voz indignada de protesta. Pero una lucha tiene una causa. Derechos humanos violentados. Yo no quiero para mi patria ese destino. La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Sobre todo, uno de los derechos fundamentales del hombre. La Constitución del Ecuador lo garantiza su artículo 384. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión. Y fortalecerá la participación ciudadana. Además, el Estado formulará la política pública de comunicación con respecto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en Ecuador, aquel derecho parece cada vez más amenazado según lo advierten organismos internacionales, como la ONU, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras. En el 2006 existían nueve medios públicos. Con la llegada de la Revolución Ciudadana, ahora, en el 2015, son 42 medios los que pertenecen al Estado. Desde el poder político, se han impulsado normas y entidades que limitan la libertad de expresión según lo denuncian los propios periodistas. La principal es la ley orgánica de comunicación que busca regular el cómo hacer periodismo. Algunos periodistas creen que esto es una obligación de su profesión y no debería ser una camisa de fuerza. Sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más grave. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Quizás el presidente Correa tiene más confianza que yo en distinguir entre la prensa mal y la buena prensa. Hay un montón de prensa que creo que es mala, principalmente porque me critican, pero continúan a hablar en los Estados Unidos, porque no tengo confianza en un sistema en el que una persona está haciendo esa determinación. Su gran compromiso es defender la constitucionalidad y el orden democrático. Justificaciones donde se irrespetan los derechos humanos. Un tremendo disparate. Caso 30S. 30 de septiembre del 2010. En horas de la mañana se dio lugar la sublevación policial principalmente en Quito y Guayaquil. Los miembros de la policía ecuatoriana se tomaron los cuarteles policiales en Quito y en varias ciudades del país en rechazo al veto presidencial a la ley del servicio público, el cual elimina una serie de beneficios que venían recibiendo los miembros de las fuerzas del orden. Los policías exigían la derogatoria de la ley del servicio público porque, según ellos, eliminaba bonificaciones por ascensos y condecoraciones. Eufóricamente, el presidente de la república se acerca a las instalaciones donde, desde una ventana de las oficinas del comando de la policía del distrito metropolitano de Quito, correa de un discurso que no fue bien recibido por los informados. El presidente se tironeó la corbata y dijo Ese día, a escala nacional, fallecieron 10 personas, 5 en Guayaquil y 5 en Quito. Este caótico hecho ha dejado al descubierto dos realidades. De lo que un organismo de control puede ser capaz y de la discutible valentía de un presidente al desafiar a una multitud de policías. Aquí el debate. ¿Qué se ganó con todo esto? La seguridad de la ciudadanía quedó vulnerada y el 30S es recordado como un día negro. El Ecuador mantiene su posición de que los problemas deben resolverse por vías jurídicas, por medios pacíficos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Hoy pasa el poder al pueblo.